¡Suscríbete! En las orillas del río Genguer Nació Punta Quinter Gran guerrero fue Cuando lo raptaron A lo llamaba él Soy hijo de Omoro Y brinda con usted ¿Por qué me maltratan? Reclamaba él ¿Por qué me encadenan? Si nací libre ¿De dónde sacaron? Que hay que esclavizarnos Y como animales Nos puede vender Cuenta aquella historia Que el muchacho aquel Siempre pretendía Ser libre otra vez El pie le cortaron Las hijos le dieron Y por más herida Que llegó en su piel Lo que pasa es que el amor No sabe que así se lo corte Y se vuelve a escapar otra vez Los esclavos de angustia morían Nuestros niños se extremecían Capazas en la calle Saciaban la rabia Mientras en su cuerpo Mientras en su cuerpo escupían La señora del amor No se lo corte Un paquete que nunca lloraba Y en la calle Que más enfadaba Apretaba su latigo Mientras la espalda De aquel africano Sangraba Gallinazos El cuerpo rodeaban Ay rogando Ay rogando que se desplomara La señora del amor Tirada en el suelo Gritando con voz desgarrada Ay no Ay no Ay no Ay no se lo corte Esa parte no Córtenle una pierna Sáquenle un riñón Pero no le corten Esa parte no Y las mujeres me preguntaban Cómo esa triste historia acababa Es difícil decirlo Porque en estos tiempos Aún la ignorancia nos gana Lo que pasa es muy triste mi negra Porque aún la barbarie no acaba Mientras no conozcamos la historia Siempre viviremos colgando en la rama Ay coi coi Ay coi coi Sígueme contando Ay cómo es que hue Ay no Ay no Ay no Ay no se lo corte Esa parte no